Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos, todos y todas a este episodio de República de Lectores. Es para mí un honor darle siempre la bienvenida a este programa y agradecerles por seguirnos a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal para que les lleguen todas las notificaciones, sobre todo las próximas. Tendremos muchos eventos, muchos descuentos, muchas publicaciones, así que no les cuento más porque ya en un momento les estaré platicando en los contenidos del programa. Y también quiero agradecer y felicitar a la Escuela Normal Prescolar Adolfo Biguri Biguri, que cumple hoy su primer aniversario de Club de Lectura Juan Rulfo. Así que les mandamos un gran abrazo y muchas felicitaciones. Pues bien, vamos a empezar con Eduardo Limón, con quien vamos a recordar al poeta Salvador Díaz Mirón. Enseguida estará con nosotros Víctor Santana, que nos platicará sobre Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Ríos. Y para los amantes del cómic, tenemos a Oval Álvarez, que nos ha preparado una reseña sobre Corto Maltés. No se la pierdan. Y por supuesto que no puede faltar el tema de la ciencia en nuestro programa, que estará a cargo de Julieta Fierro. Andrés Ruiz nos platicará sobre Historia del Pensamiento Socialista de G.D.H. Corp. Y pues Rocio Martínez no puede faltar tampoco con su reseña. Y nos va a hablar sobre los cuentos completos de Clarice Lispector, para lo que yo aplaudo muchísimo. ¿Quieren saber más? Pues quédense con nosotros, quédense con nosotros en este programa. Yo me voy por mi cafecito para estar con ustedes y muy, muy al pendiente de las novedades de las que vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Y adelante, Eduardo Limón. Amigos de República de Lectores, es un gusto saludarlos. El lunes vamos a celebrar 167 años, que en todo caso, digo, es lo que menos importa. Pero vamos a celebrar a don Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón, que es como una muestra, digo yo, de que no siempre las mejores personas son los tipos más talentosos. Porque lo que tenía Salvador Díaz Mirón, más allá de su conducta política y de su manera de ser, que era tremendo, ahora vamos a platicar de eso, constituye uno de los puntos más altos de la herencia poética del país. Entre el romanticismo y el modernismo, ahí navega la obra de Salvador Díaz Mirón, un hombre que me dio mucha risa y me gustó mucho como mi compañero Medardo Massa, cuando le platiqué, estábamos poniéndonos de acuerdo para saber de qué autora platicaríamos esta semana en República, al mencionar a Salvador Díaz Mirón, me dijo Ah, buenísimo, era bien peleonero. Y efectivamente, a lo largo de su vida, Salvador Díaz Mirón se vio inmiscuido en cantidad de pleitos, duelos, tenía una bronca en un brazo porque cuando tenía 22, 25 años, sí, 25 años, le dieron un balazo en la clavícula en un duelo. Pero, pasaron las décadas y él, cuando miraba al hombre con el que se había batido todavía, lo seguía retando. En la cámara, en su etapa política, que es una de las zonas tremendas de Salvador Díaz Mirón, vació una vez la pistola en uno de los pasillos, innumerables pleitos y muchos encarcelamientos. Un hombre de verdad irascible. Su muerte fue despuesito de agarrarse a culatazos con un alumno con el que discutió y se pelearon terrible. Bueno, en fin. Además, Salvador Díaz Mirón, pues era como un apoyador tremendo de Porfirio Díaz y después lo fue del gobierno golpista de Victoriano Huerta, Salvador Díaz Mirón. El ejemplo de que, como lo mencionaba, no, siempre las mejores personas son las más talentosas. Este era verdaderamente un hombre, pues sí, dotado de grande pluma. En el Fondo de Cultura Económica, nosotros tenemos, de Salvador Díaz Mirón, La Giganta y Otras Damas, una muestra que de alguna forma testifica este navegar de la obra de Salvador Díaz Mirón entre el romanticismo y el modernismo, con una pluma excepcional. El punto alto de Salvador Díaz Mirón tiene más que ver, les digo, con su actuar político y con esa manerita de ser tremendísima, peligrosa y asesina, porque se llevó a mucha gente por delante. Se encuentra la calidad de su pluma y la magnitud de su obra. La Giganta está a un superprecio en nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com. Continuamos con República de Electores y nos vamos recordando entonces la figura de de verdad, el, qué decir, contrastante, pero ciertamente talentoso, Salvador Díaz Mirón. Queridas y queridos amigos de esta República de Electores que estamos construyendo juntos, tengo en mis manos, recién salidito del horno, el último Vientos del Pueblo, y se trata nada más y nada menos que de los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe. Este Vientos del Pueblo es un Vientos del Pueblo que teníamos muchas ganas de que estuviera circulando, de que estuviera en sus manos, de que llegara hasta sus hogares, porque bueno, además de ser un Allan Poe, un autor al que muchos en el equipo le tenemos mucho cariño, algunos que somos muy aficionados a la literatura de terror, a la literatura de fantasía, a la literatura policiaca, es este cuento, Los Crímenes de la Calle Morgue, el primer texto de detectives de la historia de la literatura. Es decir, este cuento espectacular, que bueno, que a mí me parece espectacular, inaugura un género, un género al que algunos le tenemos mucho cariño, yo entre ellos, que es este género policiaco en donde los detectives resuelven los problemas. Fue escrito en 1841 y como les decía, es el primer detective de la historia de la literatura. Se trata, es una historia clásica de detectives, clásica ahora, porque antes de ella no había ninguna otra, en la que hay unos crímenes atroces en una calle de París y que la policía está desconcertada, completamente desconcertada y lo resuelve un particular, un personaje, un aristócrata venido a menos, que se llama Dupin, que tiene una capacidad deductiva superior, una capacidad deductiva, analítica, una inteligencia muy especial con la que es imposible no pensar después en los grandes detectives de la historia de la literatura como Sherlock Holmes o principalmente Sherlock Holmes, es el que más se le parece. Pero Dupin está escrito, los crímenes de la Calle Morgue está escrito 40 años antes que Sherlock Holmes y les decía, son unos crímenes atroces en París y este detective privado, sin ningún interés, sin ser parte de la policía, solo por liberar a un conocido que estaba encarcelado injustamente por estos atroces crímenes, empieza con este método deductivo que después era tan familiar para la literatura, este método detectivesco a resolver esos atroces crímenes, esos inhumanos crímenes y llega a una conclusión fantástica, espectacular. Además de eso, toda la primera parte del cuento presenta las bases, sienta, sienta las bases de lo que será la literatura de detectives. Habla de la capacidad analítica, de la capacidad deductiva, de las formas diferentes de inteligencia y hace toda una explicación usando dos analogías, el ajedrez y las damas, para explicar cuál será el método deductivo de este primer gran detective de la literatura al que tanto le debemos, al que tanto cariño le tenemos por esa razón. Así que, compañeros de la República de Lectores, no dejen de leer, no dejen de buscar los crímenes de la calle Morgue y disfrutarlo como hemos disfrutado nosotros producirlo, como hemos disfrutado la idea de tenerlo en nuestras manos y en nuestros hogares. Un saludo y, si pueden, quédense en casa leyendo. Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, es la figura central de la caricatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. A través de las historias de los supermachos y después de los agachados, demostró su precoz capacidad para retratar las vidas de las clases medias y bajas de México. Ya tenía todo para convertirse en un gran artista popular, pero Rius también tenía una gran vocación de pedagogo. Se propuso explicar en términos sencillos temas complicados de su tiempo, la revolución cubana, la historia del marxismo y las vidas de Lenin y el Che, fueron sus primeros temas de divulgación. Luego se vuelve, después su interés se volcó en la historia de México y la denuncia al régimen del PRI. Y luego ya se vuelve más difícil encasillar la variedad de temas en los que incursionó. Pero cabe destacar sus libros sobre el vegetarianismo y alimentación, su crítica a las religiones y al colonialismo. Es un tipo de intelectual popular actualmente en crisis. La fidelidad a sí mismo lo obligó a revisar sus ideas sobre la revolución cubana a la mitad de la década de los 90. Quizás solo se le compara a Carlos Monsiváis en cuanto a ubicuidad, pero por la naturaleza de las obras de Ambrose no sería exagerado presumir que Rius tiene muchos más lectores. A mí me enseñó a ser ateo y comunista. Lamentablemente todavía no me enseña a comer mejor. Desde que los cómics se han considerado una forma de arte, se ha, por supuesto, como siempre que pasa con el arte, se ha popularizado la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las grandes obras? ¿Cuáles son los grandes cómics? Se ha mencionado Watchmen, se menciona mucho. Maus, de Art Spiderman, se menciona mucho. Asterix, por supuesto, ¿no? Es considerado de los grandes cómics de Aria desde todos los tiempos. Pero hay una obra que tiene una situación paradójica en este rating, que por un lado la crítica la considera casi universalmente el mejor cómic de todos los tiempos, y por el otro lado el público prácticamente no la conoce. Es un cómic que casi nadie conoce fuera de España y de Francia, que es donde es su público principal, y en Argentina, en segundo lugar, porque de ahí es el autor, el argentino Hugo Pratt. El cómic se llama Corto Maltés y narra las aventuras de un marinero en un entorno estrictamente histórico. Es un marinero que se enfrenta a aventuras que ocurrieron estrictamente en la historia real, que pelea en guerras que todas ocurrieron en la vida real, desde pequeños conflictos hasta grandes conflictos. Hugo Pratt hizo un trabajo de investigación equiparable al de los más importantes historiadores del mundo para narrar las historias de las aventuras de su marinero. Y es un marinero que siempre participa en la revolución, que siempre participa del lado de los guerrilleros, de los bandidos, de los fuera de la ley, y que siempre se mete en problemas con la autoridad. Entonces, combate a todas las autoridades. Combate a autoridades inglesas, autoridades fascistas, autoridades gringas, autoridades japonesas, y siempre juntándose con gangsters. Lo interesante de la saga de Corto Maltés, más allá de su muy rico y muy interesante entorno histórico, es la cinematografía con la que la narra este señor. Es una verdadera clase de cine, ver una secuencia de viñetas de Corto Maltés, y una verdadera clase de cómo se le debe llevar acción a una página de dibujos estáticos. No se pierda en Corto Maltés, si lo pueden conseguir, se puede conseguir sobre todo en italiano, pero en español también existe. Hay ediciones en inglés. Es uno de los cómics que más vale la pena adquirir, y a pesar de que nadie lo conoce, sí se encuentra. Sí. Hola a todas y a todos en esta República de Lectores. Soy Pilar Jiménez Trejo, y les voy a hablar de un poeta que estoy segura muchos de ustedes conocen, autor de libros como La Señal, Adán y Eva o Tarumba, creador de versos que muchos hemos repetido, como Yo no lo sé de cierto, lo supongo, o este que inicia así, La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Y si digo este verso, seguro ya saben de quién estoy hablando. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Sí, me refiero a Jaime Sabines, este poeta que nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la primavera del 25 de marzo de 1926, y que nos dejó una obra que a la distancia se mantiene viva. Su recuento de poemas, que reúne toda su poesía, sigue siendo lectura indispensable y objeto de nuevas traducciones. Sabines se convirtió en la última década del siglo XX en el poeta mexicano más leído. Sus lectores rebasaron las butacas del Palacio de Bellas Artes y la Sala Nezahuel Coyot de Ciudad Universitaria. Para escucharlo, decir sus poemas, multitudes que fueron a celebrar al poeta cuando cumplió 70 años. Sabines es casi un pacto nacional, escribió entonces Carlos Monsiváis, anulando esa idea de que la poesía no se vende, y dijo, si la poesía convoca multitudes, no todo está perdido. Sus temas fueron la condición humana, la soledad, el paso del tiempo, la muerte y, sin duda, el amor. Jaime Sabines Gutiérrez fue hijo de Julio Sabines, quien llegó de Líbano a América siendo un niño, y que en México logró ingresar al ejército. En 1914 ya tenía el rango de mayor. Su madre, Luz Gutiérrez, formó parte de la aristocracia chapaneca, que años después perdió todo con la revolución. Jaime tuvo dos hermanos, Juan y Jorge. Su infancia y adolescencia transcurrieron en la provincia de Chiapas. Muchas noches de su niñez, su padre solía contarle a él y sus hermanos las historias que su memoria había conservado de las mil y una noches. Años después, el poeta reconocería en aquella tradición oral su primer contacto con la literatura de tradición árabe. ¿Nací poeta? Eso no tiene más respuesta que sí. Reconoció porque su interés por la poesía sucedió desde temprana edad. De niño, su madre le hacía recitar poemas. Sabía de memoria el declamador sin maestro. En la secundaria se convirtió en el orador oficial. A los 17 años comenzó a escribir versos que no publicó sino hasta los 23. En 1945 había viajado a la Ciudad de México para estudiar medicina. En ese tiempo de celedad pudo leer y escribir desesperadamente. Allí la Biblia se convirtió en su libro de cabecera. Solía decir que en esos años de sufrimiento se hizo poeta. Tres años después cambió a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar lengua y literatura castellana. En ese tiempo escribió Los Amorosos, poema que aparece en oral, su primer libro publicado en 1950. Se casó con Josefa Rodríguez Chepita y se hizo cargo de una tienda de telas. Tras ese mostrador escribió Tarumba, del que decía era un canto a la sobrevivencia. En 1959 obtuvo el premio literario del gobierno de Chiapas. A este le seguirán más de una decena de reconocimientos como el Javier Villorrutia, el Nacional de Ciencias y Artes y la medalla Belisario Domínguez. En la Ciudad de México trabajó con sus hermanos en una fábrica de alimentos para animales. En 1962 la Universidad Nacional Autónoma de México decidió reunir su obra hasta entonces escrita en el volumen Recuento de Poemas. Por ese tiempo su padre enfermó de cáncer y el poeta comenzó uno de sus libros cruciales, Algo sobre la muerte del mayor Sabines. En 1976 la editorial Joaquín Mortiz publicó un nuevo recuento de poemas y casi una década después la serie Culturas Populares hizo una antología del poeta con un tiraje de más de 40.000 ejemplares que se agotó de inmediato. Sabines ha sido traducido al alemán, al inglés, al francés, al chino, al japonés, al árabe, entre otras lenguas. Y en la actualidad sus poemas se incluyen en antologías de poesía hispanoamericana editadas en más de una veintena de países. En noviembre de 1989, durante un viaje a Chiapas, resbaló en un escalón y se fracturó el fémur de la pierna izquierda. A partir de entonces, su cuerpo sufrió más de 40 operaciones. Sin embargo, este poeta que cantó a la muerte para celebrar la hermosa vida, alejado de los reflectores de la fama, tuvo que acceder en el último lustro a ofrecer recitales de poesía a los que asistieron multitudes. La empresa telefónica más grande de México editó una antología de Sabines con un tiraje de 50 mil ejemplares. El poeta fue invitado a viajar por ciudades de México y el mundo. En esos años, se dio a conocer solamente el poema Me encanta Dios. El viernes 19 de marzo de 1999, víctima del cáncer, murió Jaime Sabines en la Ciudad de México. Seis días después, el poeta habría cumplido 73 años. La obra de Sabines se encuentra en este libro de Joaquín Mortiz. Aquí está la obra reunida y, por supuesto, el Fondo de Cultura ha editado una antología de la que aquí les muestro dos de sus ediciones. Hola, yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Es decir, yo me dedico a estudiar el universo. Y he escrito cuatro libros para la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Y quiero que concurse, porque es un concurso que lleva muchos años haciéndose. Se inscriben un montón de chicos y si miran qué emocionante es ir a los festejos y recibirlos y también ver sus trabajos y saber en qué piensan, qué ilusiones tienen y saber qué van a hacer de la lectura una actividad para toda la vida. Porque aunque no lo crean en los exámenes de admisión para la UNAM, las mejores calificaciones dependen de qué tanta escolaría tiene la mamá. Pero mejor aún si leen todo el tiempo. Así es que si hacen el hábito de leer, se van a abrir a un mundo de posibilidades. Y sobre todo con los libros del fondo que ahora están por todos lados y cuestan bastante poquito. Yo escribí, como les decía, varios volúmenes. Uno se llama La familia del sol, que es sobre el sistema solar. Otro se llama Nebulosas planetarias. Y ese sobre las estrellas que eran como el sol y al final de sus vidas se inflaron y quedó el puro núcleo pelón rodeado de un envolvente en expansión. Otro de los libros se llama La evolución química del universo. Y el título es desafortunado porque uno piensa que es un libro de química y no. Es la vida del universo. Cómo surgió hace 13.800 millones de años y se formaron las estrellas y las galaxias y los mundos. Y cómo con nuestra cabeza y poquitas observaciones podemos saber todo eso. Y finalmente escribí un libro con muchos autores que se llama Fronteras del Universo. Y hay un poquito de todo. Hay capítulos difíciles y capítulos fáciles. Uno sobre el sistema solar y los asteroides y los cometas. Sobre los gas y polvo donde nacen las estrellas. Sobre las estrellas de neutrones. Sobre galaxias. y por supuesto sobre todo el universo. Así es que yo los invito a que se acerquen a esta colección de la ciencia para todos. Yo escogí esos temas porque son los que me gustan y estoy segura que a ustedes también les pueden gustar. Así es que inscríbanse al concurso. Vale mucho la pena. Hay para diferentes edades. Se van a divertir. Acuérdense que están los libros en línea. Escojan uno y si no les gusta pues pasen a otro y a otro y a otro y seguro a algunos les va a fascinar y no van a poder dejar de leer. Mucho éxito. Inscríbanse. Adiós. Tú también puedes participar y ganar en el concurso Leamos la ciencia para todos. Solo tienes que entrar al sitio lacienciaparatodos.mx consultar las bases inscribirte y redactar un texto basado en uno de los libros de la colección de ciencia del Fondo de Cultura Económica. Con esto puedes ganar estímulos en efectivo y vales para libros si resulta seleccionado por el jurado. Además los ganadores tendrán acceso a pláticas frente a frente con sus autores favoritos. Así que ya sabes lee escribe gana y sigue difundiendo la ciencia para todos. George Douglas Howard Cole también conocido mayoritariamente como G.D.H. Cole fue un teórico político economista historiador y narrador nacido en Cambridge en 1889. Él estudió en la St. Paul School y en el Ballet College de la Universidad de Oxford. Es autor de casi medio centenar de obras económicas e históricas incluso es autor de varias biografías como la de William Cabot periodista y político y naturalista británico también conocido como Peter Pogbaim de quien Chesterton también escribió una biografía en 1925 se convirtió en catedrático de la Universidad de Oxford en 1929 se integró al Consejo Asesor Económico Nacional que orienta la política británica en la materia en 1944 se convirtió en el primer profesor de teoría social y política de las célebres cátedras de la Universidad de Oxford y nada menos que quien le sucedió en 1957 fue Isaiah Berling él fue objetor de conciencia durante la primera guerra mundial pero en 1938 cambió su postura al decir que Hitler lo había curado del pacifismo y entonces se dio a la tarea de construir un frente popular contra el fascismo y fue un activo participante de la causa republicana en española escribió en el Manchester Garden New Age The New Statesman el semanario fundado por Sidney y Beatrice Webb y George Bernard Shaw que fue el órgano de la sociedad fabiana antecedente precursora de lo que ahora es el partido laborista y que proponía avanzar en reformas graduales hacia el socialismo su historia del pensamiento socialista en siete tomos fue publicada entre 1957 y 1963 y es un enorme proyecto intelectual que gracias a la buena pluma de Kohl se convierte en una narración sobre la gran aventura del pensamiento puesto al servicio de la acción los tomos están integrados de la siguiente manera el primero dedicado a los precursores fundamentalmente a los socialistas utópicos que abarca de 1790 a 1850 el segundo marxismo y anarquismo de 1850 a 1890 el tercero y el cuarto dedicados a la segunda internacional de 1889 a 1914 el quinto y sexto comunismo y socialdemocracia que abarca de 1914 a 1931 y finalmente el séptimo tomo dedicado al socialismo y al fascismo de 1931 a 1939 este 2020 se cumplen 100 años de que naciera la icónica escritora brasileña Clarice Lispector y en el fondo de cultura económica estamos muy contentos porque ya tenemos la edición de los cuentos completos con traducción de Paula Abramo y prefacio y organización de Benjamin Mosser esta edición contiene desde el primer cuento que escribió Clarice cuando tenía 19 años y el último que se encontró en estado fragmentario después de su muerte así que es una manera maravillosa de acercarse a la literatura de esta gran escritora porque además los personajes de Clarice suelen acompañar mucho su propia vida cuando ella es joven pues sus personajes también luego van pasando por diferentes etapas se casan se separan se llenan de aburrimiento de desesperación que los lleva a veces a la locura a la bebida al suicidio entonces vamos descubriendo pues situaciones cotidianas pero que se impregnan de este halo extraño y de estas situaciones que llevan a las mujeres y a los personajes al límite así que los invitamos a acercarse a esta gran escritora la obra de Clarice Lispector a leerla en esta edición que cuesta 260 pesos es un gran precio recuerden pueden visitar todas nuestras librerías con las medidas de seguridad o elfondoenlinea.com para que les llegue a su casa y recuerden cuidarse en la medida lo posible